¡Josdy! ¡Yeah! ¡Josdy, lo lograste! Bienvenida como campeona con tu cetro, con tu medalla. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro que estás mejor. Te veo el semblante, nadie te quita la felicidad de poder recibir todo lo que le corta a Dios. Primero, la felicidad de tener ese cetro. Lograste el sueño. ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Cómo está ese público hermoso? ¿Cómo está? Muy emocionada. Parada, la verdad, por todo el cariño de la gente que he recibido estos días. Me siento demasiado contenta por haber llegado a estas instancias. Sí, cogí el trofeo, gané, pero esto no me hace más. Esto es simplemente añadidura a todo el camino que he venido recorriendo. Y sé que vendrán mejores cosas. El tener un título no me hace más, no me hace ser necesariamente la campeona. Desde que yo nací, desde que yo comencé a luchar y a superarme, ya soy una campeona. Entonces, a pesar de la magnitud del golpe y todo lo que tuve ayer, créeme que no lo sentí en la competencia, sino fue cuando ya me vi la herida. O sea, pasaba esto, los paramédicos trataban de apoyarte y se acercaban porque la sangre en realidad era impresionante, pero tú seguías, estabas con toda la adrenalina. Quizás no entendías por qué estaba el paramédico ahí, porque estabas conectada y metida en toda la competencia. Después lo supiste. Nunca me detuve a ver mis heridas, a ver cuán profunda era la herida. Ni siquiera sé dónde se fue el otro pedacito de piel, no sé, pero solo fue el respiro cuando llegué al cetro, cuando pude levantar el trofeo y sentir esa energía, esa satisfacción de haber hecho todo eso. Fue increíble. Fue impresionante, en verdad. A ver, entonces, yo creo que acá se explica muy bien, Yosdi. Este trofeo, este título de la décima, te costó sudor, sangre y lágrimas. Literal, me costó todo eso. Y, bueno, no tuve una mala contrincante, Yulisa Jiménez le costó llegar a la final. Hizo un excelente final junto a mí y me llevó un excelente momento. No solo por haber ganado, sino por saber que no fue cualquier competidora, fue una bicampeona. Muy bien, Yosdi, quiero en serio nuevamente felicitarte. Es increíble todo lo que pasó, lo que vivimos. Hasta hoy estamos recordando todo lo que sucedió. Así que Dios te bendiga mucho. Éxitos, querida amiga, y por favor, ya sabes, esta es tu casa.